De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, la fe de Abraham no se debilitó A pesar de que a la edad de casi 100 años Su cuerpo ya no tenía vigor Y además, Sara, su esposa, no podía tener hijos Ante la firme promesa de Dios No dudó ni tuvo desconfianza Antes bien su fe se fortaleció Y dio con ello gloria a Dios Convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que promete Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia Ahora bien, no solo por Él está escrito que se le acreditó Sino también por nosotros A quienes se nos acreditará Si creemos en Aquel que resucitó de entre los muertos En nuestro Señor Jesucristo Que fue entregado a la muerte por nuestros pecados Y resucitó para nuestra justificación Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado a su pueblo Nos ha suscitado una fuerza de salvación En la casa de David, su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado a su pueblo Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado a su pueblo Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que Libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia Todos nuestros días Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado a su pueblo Del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Hallándose Jesús en medio de una multitud Un hombre le dijo Maestro, dile a mi hermano Que comparta conmigo la herencia Pero Jesús le contestó Amigo, ¿quién me ha puesto como juez En la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud Dijo Eviten toda clase de avaricia Porque la vida del hombre No depende de la abundancia De los bienes que posea Después les propuso esta parábola Un hombre rico tuvo una gran cosecha Y se puso a pensar ¿Qué haré? Porque no tengo ya en donde almacenar la cosecha Ya sé lo que voy a hacer Derribaré mis graneros Y construiré otros más grandes Para guardar ahí mi cosecha Y todo lo que tengo Entonces podré decirme Ya tienes bienes acumulados para muchos años Descansa Come, bebe Y date la buena vida Y date la buena vida Pero Dios le dijo Insensato Esta misma noche vas a morir Para quienes serán todos tus bienes Lo mismo le pasa al que acumula riquezas para sí mismo Y no se hace rico Y no se hace rico De lo que vale Ante Dios Lo mismo le pasa al que ahora no se hace rico Y no se hace rico No se hace rico Y no se hace rico Y no se hace rico Y no se hace rico